Del 14 al 23 de enero, Nicaragua será la sede del decimoprimer Encuentro Centroamericano de Actrices y Actores. Y para conversar sobre este evento se encuentra con nosotros uno de sus organizadores, Adolfo Torres, de la Asociación Centroamericana de Teatro Proyecto Lagartija. Adolfo, gracias por acompañarnos. Gracias a vos por la invitación, ¿verdad? Adolfo, ¿por qué se reúnen los actores y la actriz centroamericana una vez al año? ¿Qué es lo que esperan conseguir? Correcto. Nosotros nos reunimos una vez al año en un país diferente de Centroamérica. El año pasado en enero le tocó ser sede a Antigua Guatemala. Este año le toca a Nicaragua, Managua. Nosotros nos reunimos porque encontramos en el teatro una herramienta eficaz para promover la cultura de paz, la integración centroamericana, la igualdad de género, la conservación del medio ambiente y otros temas de interés general en Centroamérica. Nosotros descubrimos que los países centroamericanos, incluyendo Belice, que siempre ha sido considerado y ellos mismos se consideran más hacia el Caribe o hacia Inglaterra que hacia el resto de países de Centroamérica. Pero encontramos tanta igualdad que nosotros dijimos, bueno, incluyamos a Belice en este proyecto, Belice es parte del proyecto y hemos visto cómo las autoridades de Belice, te lo pongo como un ejemplo, han visto en el teatro y la forma en que nosotros proponemos para hacer teatro una manera idónea como para integrarse a Centroamérica. Entonces funciona y nosotros retomamos eso para proponer a los gobiernos de Nicaragua que el arte es una herramienta idónea para unir a los países de Centroamérica. ¿Esta es una actividad eminentemente gremial o hay instancias en las cuales el público puede disfrutar de las habilidades y el arte de los actores y actrices que vienen a participar? Sí, siempre lo hacemos nosotros. El día en que nosotros comencemos a hacer actividades cerradas, terminamos, o sea, desaparecemos. Iniciamos, como dijiste, el 14 de enero con cuatro talleres internacionales de teatro. Bueno, el público puede participar libremente, puede participar. Fíjate que el 14 inicia en el Centro de Cultura España en Nicaragua el taller de narración oral escénica que se llama El Arte de Contar Historias que lo imparte un hondureño que se llama Edgar Valeriano Anduray que es miembro de la Red Latinoamericana de Cuentacuentos. Entonces, va a ser de nueve de la mañana a una de la tarde, ¿verdad? Las personas que quieran participar de esta experiencia solamente solicita el formulario de aplicación al correo p.lagartijanicaragua.gmail.com Después, ese mismo día, en el Teatro Nacional Rubén Darío se está dando un taller que aquí en Nicaragua pues no tengo registro de que se haya dado antes que se llama Dirección de Actores para el Teatro de Ópera. Lo va a dar el director y actor salvadoreño Omar Renderos que es director de actores de la OPE del Salvador que es la Ópera del Salvador. Va a ser la misma fecha, la misma hora pero en el Teatro Nacional Rubén Darío. Además de estas oportunidades de capacitación me imagino que también tienen montajes de obras, de monólogos. Exactamente. ¿Dónde puede encontrar la gente la programación y escoger a qué actividades asistir? Correcto. Tenemos primero en el web del proyecto Lagartija www.lagartijacentroamerica.org pero también pueden informarse en nuestra página en Facebook como proyecto Lagartija Centroamérica. Así estamos, ¿verdad? Y sí, tenemos el Festival de Teatro también pero también tenemos dos talleres más que es un taller de dirección, pedagogía del teatro que lo va a impartir una tica que se llama Tatiana Chávez y tenemos el taller que es un taller importante que es Dirección de Actores que lo va a dar el maestro salvadoreño Fran Borja en la Escuela Nacional de Teatro. ¿El acceso sea a las funciones de teatro o a los talleres tiene algún costo para la gente? Es gratis, gratis totalmente. ¿Y todavía se pueden inscribir para asistir a los talleres? Todavía, o sea, todos los talleres pueden participar las personas inclusive pueden llegar, no hay ningún problema solamente al de narración oral que se tienen que inscribir al pedir el formulario de aplicación al correo que referí, ¿verdad? Adolfo Torres de la Asociación Centroamericana de Teatro y del Proyecto Lagartija Enhorabuena por esta iniciativa y esperamos que el encuentro sea todo un éxito. Bueno, te agradezco, ¿verdad? Por este momento que me estás dando y sí, los invitamos para que participen en este encuentro y el jueves 21 al conversatorio La situación del teatro en Centroamérica. Ya saben entonces, apoyen el teatro regional asistiendo a los talleres o a las presentaciones.